¡Epa polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos al primero de una serie de vídeos donde vamos a enseñar dónde encontrar todos los tomos y grimorios de Vermintide 2. El primero está cruzando el establo en el primer edificio de todos a los que llegamos. Conforme salimos, subimos por la bala de paja esta que hay aquí, vamos andando con cuidadito por el borde, por la barandilla, subimos a este tejado y arriba en un boquete, en el tejado de paja, encontramos el primer tomo de todos. Es bastante sencillo, ya os digo, entráis por el establo, giráis y antes de salir a la carreta encontraréis esas balas de paja por las que subir para cogerlo. El segundo, bueno, el primer grimorio mejor dicho está en el Orchard, nada más entramos por ese camino largo de árboles, al fondo a la derecha tenemos esta casita, a la izquierda tendríamos el granero donde ya tenemos que avanzar, a la derecha tenemos esta casa, cogemos el barril explosivo, nos metemos por la segunda puerta de la izquierda y aquí abajo vais a encontrar un huequillo en las tablas. Lanzáis ahí el barril, está preparado ya la animación directamente para que cuando lanzamos un barril se quede enganchado y un poquito más adelante, bueno ya veis, se desbloquea un camino, subimos por las escaleras y aquí a la izquierda, aparte de tener una caja llena de munición que viene muy bien para recargar, encontraremos el primer grimorio. Como es el primer vídeo lo voy a decir, los grimorios nos restan salud máxima. Tenemos dos grimorios en el mapa, el primero nos va a quitar un 25 o un 30% de vida máxima y si cogemos el segundo nos quitará otro 30% y nos quedaremos bastante mal. Salimos nada más salir de esa casa y en vez de meternos a la derecha al granero ya como para avanzar la historia con la llave, subimos por la izquierda, aquí hay unas escaleras, subimos otra vez más escaleras todavía, tener cuidado aquí que si vais con mucho impulso os caeréis por el otro lado, de ahí vamos, saltamos con cuidado a esta plataforma de aquí, de la plataforma saltamos al molino y bordeando por aquí por la izquierda con cuidado vamos acercándonos, vamos acercándonos y al final aquí encontraremos el segundo grimorio. No os recomiendo que lo cojáis antes de matar al boss, viene mejor desbloquear primero la puerta del granero, que salga el bicho, lo matamos y luego ya vamos a por el segundo grimorio para no quedarnos con una vida máxima tan pequeñita. El segundo tomo está entrando en ese granero que acabamos de limpiar, a mano derecha tenemos una escalerilla que sería la normal que cogeríamos para avanzar a la siguiente parte del juego, pero cuando andamos por aquí en vez de girar a la derecha para salir lo que haremos será girar a la izquierda y volver más o menos por donde hemos venido, saltamos a este andamio que hay aquí pegado en la puerta del granero y ahí encontraremos el segundo tomo, bastante sencillo de encontrar este. Y ya el tercero es un poquito el más enrevesado, tenemos que salir de ese granero ahí donde acabo de saltar era del granero en el que estábamos, pero ya por el otro lado como para avanzar la historia vamos limpiando todo el campo tranquilamente, siempre en grupo, todo esto ya lo sabéis, al final encontraremos estas tablitas para pasar a la segunda parte y cuando lleguemos a esta parte como de pantano, como con agua en el suelo, lo que tenemos que avanzar es, si nos deja el mago, avanzar pegados a la izquierda todo el rato, ¿de acuerdo? Conforme avancéis, ir pegados a esta bahía de la izquierda. Al final, cuando vayáis avanzando, fijaros que hay como una bahía rota giráis aquí a la izquierda y hay un camino entre los árboles, avanzáis por aquí y encontraréis un charco con una rama caída esta que estáis viendo. Justo ahí está el tercer grimorio, ahora lo coge el mago, lo vais a ver, ahí está, ahí lo acaba de coger del suelo él Nada más señores, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, he intentado hacerlo lo más concreto y compacto posible voy a subir todos de todos los mapas, espero que os haya gustado, podéis darle like, compartirlo, suscribiros muchísimas gracias por verlo, un saludo y hasta mañana No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos ¡Gracias!